Bueno, Alberto, ¿en qué nos hablas hoy aparte de tus problemas? Voy a hablar del himno del PP. Hombre, gran himno, es un momento. Musicalmente hablando, cuidado con esto. Amigos, lo que represente el himno os puede gustar más o menos. La calidad de la música, eso es indiscutible. Y si lleva tanto tiempo, es que mala no es. Hombre, vamos. Porque si fuera mala la hubieran quitado. Oye, pa, 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 na, 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 na. Na, 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 na. Bien, pues he encontrado un vídeo, este vídeo está circulando desde hace un tiempo ya en las redes y en las cosas de internet, en el que el compositor de este tema, Manuel Pacho, cuenta qué significa. Yo creo que es necesario que lo veáis porque es muy bonita. Vamos a ver a Manuel Pacho. La idea del himno del PP es la de una persona que tiene poco dinero, pocos recursos, está trabajando en una fábrica, imagínate, o una empresa, y de repente tiene una idea. Y entonces va a su casa y empieza a desarrollarla. Y eso coincide musicalmente para mí con el pam, 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 pam. Y entonces empieza a desarrollarla, empieza a ocurrirsele cosas. Dice, joder, tengo que abrirse un amigo que me ayude a hacer los planos y tal. Pam, 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 pam. Y ahora quiero... Se tira varias noches trabajando. Pam, 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 pam. Y sigue hasta que por fin consigue la idea total sin tener recursos y se sale de la empresa y se monta en su casa, como hicieron Hewlett Packard en el garaje o como hizo Steve Jobs cuando Apple. Se van al garaje de su casa o a una habitación y crean una idea que cambia la realidad y que crea un gran proyecto. Y eso es... ¡Tatara, tatá, 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 el culo! ¡Moder, mía! Bien, según su compositor, el himno del PP es la historia de un señor que tiene una idea, se mete en un garaje y se hace rico, lo que toda la vida se ha llamado vocación por ser mecánico. Pero esto es... Bueno, esto es... No sé qué os parece. Es un poco sutil, ¿no? No, es lo contrario a como va Bob Pop normalmente. Un beso, Bob, desde el receto. ¿Te refieres a vestido? Vestido, vale, vale. Sí, sí, hombre. Pero oye, Ole, la versión del tío que no es improvisada. Y sin apenas droga. Sin apenas droga, le ha dado muchas vueltas al tema. Lo que hemos hecho es rodar un videoclip que recrea la historia de este señor y su garaje tal como nos lo ha contado el compositor. Yo creo que es lo que merecía. Claro, hombre. Vamos a verlo. Ficción realizada por especialistas. No intenta emprender en España. Ningún empleado ha cobrado nada. De hecho, ningún empleado ha cobrado. Señor, un emprendedor. Muy bien. Oye, y viendo esto, esta explicación un poco kafkiana del tío, el ritmo del PSOE tendría algún significado. Vamos a escucharlo. A ver. Es como de borracho. ¿Qué tal? ¿Una cuerda de borrachos? No, 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 no. ¡Es mi mejor amigo! Dimite, no. También es un poco la sintonía de una serie de dibujos de los 80, ¿no? Sí. Mira por el lado. Los socialistas Corre Rubalcaba Sí, bueno O del telecupón, ¿sabes? Eres socialista, sí, este año tampoco vas a ganar Pero, bueno, telecupón, teleadivinación ¿Qué he dicho? ¿Telecupón? Yo quería decir teleadivinación Vale, vale ¿Qué significa todo esto? ¿Lo sabemos? Bueno, no, pero podemos intentarlo A ver, escuchando el himno, pues esto es A ver, polo, polo Un señor ¿Qué te sugiere? A ver, a ti Un señor ve una rosa roja y tiene una idea ¿Viste una rosa? Se siente pletórico e inspirado por las musas del socialismo Va a hacer algo Va a poner la idea en marcha, con decisión Va a ir a venderla a la calle porque es pakistaní Claro Pero resulta que no se la compra a nadie Porque se la quiere vender a un señor que le dice No, es mi mujer, es mi hermana Que esto lo uso yo bastante Digo, es mi hermana Acaba un poco a lo mejor la... No, acaba un poquito en down Bueno Esto es lo máximo que me da este himno Se nota que no hay garajes y eso hace que floje Ya, ya, ya Y solo hay que ver cómo está el partido Bueno, ya si eso intentamos localizar al compositor Quien lo habrá, supongo, de este himno Y preguntárselo a lo mejor tiene su teoría Mitican que no podrá ser que el compositor acaba de afiliarse a Podemos Bueno, lo dejamos, lo dejamos Lo dejamos Gracias por ver el video